Estos son los Círculos Laicos en Marcha, un espacio de formación, reflexión y compartir. Bienvenidos. Y, pues, en esta oportunidad le toca a Sandro compartirnos eso que ha preparado, que es tan bonito, ¿no? San José, padre en la acogida. Así que, bueno, Sandro ya no merece presentación. No significa que es un impresentable. Sino que la conocemos todos, la conocemos todos, ¿no? Así que, bueno, Sandro, adelante y compártenos este tema tan bonito. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, sí, gracias, Cedra, por la presentación de hoy día. Estamos siguiendo, ¿no? La carta apostólica que el Papa Francisco, del 8 de diciembre del año pasado, día de la Inmaculada, nos presentó a toda la Iglesia, ¿no? Hoy día me toca el punto 4. San José, padre en la acogida. Bueno, y quiero empezar justamente con este título, ¿no? En la acogida de los papas. Como todos sabemos, el Papa Francisco inició su ministerio petrino, ¿no? Su cuantificado un 19 de marzo del año 2013, ¿no? Y él se encomendó a San José, acogió a San José, ¿no? Y bueno, y dentro de su discurso que él nos dio, ¿no? A todo el pueblo de Dios, él dijo, ¿no? También el Papa, para ejercer el poder, debe entrar cada vez más en ese servicio que tiene su pulmen luminoso en la cruz. Debe poner sus ojos en el servicio humilde, concreto, rico de fe, de San José. Y como él, abrir los brazos para custodiar a todo el pueblo de Dios y acoger con afecto y ternura a toda la humanidad. Acoger con afecto y ternura a toda la humanidad. Eso nos decía el Papa al inicio de su cuantificado. Muchos sabemos que el Papa es muy creyente de San José, ¿no? Desde que era obispo cardinal en Buenos Aires, Argentina. En alguna de sus entrevistas él dice, ¿no? Tengo en mi escritorio una imagen de San José durmiendo. Y durmiendo cuida a la iglesia. Sí, puede hacerlo. Nosotros no. Y él como anécdota contaba, ¿no? De que siempre cuando tiene problemas, él agarra un papelito. Escribe el problema, la circunstancia que está llevando. Y la pone debajo de San José, ¿no? Debajo de la imagen de San José, ¿no? Y para que él como un hombre fuerte y de silencio pueda darle luces al Papa para que él pueda, en lo posible, tratar de resolver dicho problema, ¿no? Y yo quiero empezar, sí, con el Papa Francisco, nuestro actual cotífice. Y también con algunos papas predisposores de él, ¿no? Esta palabra de acoger. Así como Francisco acogió a San José, todos vamos a recordar al Papa Benedicto XVI, por ejemplo. Cuando en una de las preguntas que le hicieron al inicio, en su pontificado le preguntaron. Sumo pontífice. ¿Y cuál va a ser su plan de gobierno? Y él sabiamente dijo, mi plan de gobierno es estar a la escucha del Señor, ¿no? Acogió la palabra del Señor, ¿no? Otra vez acoge, el Papa acoge la palabra del Señor. Y si nos vamos, un pregreso más, tenemos al Papa San Juan Pablo II, ¿no? Que es uno de los adalíes de nuestra querida milicia. Él acogió a la Virgen María, ¿no? Y está en su escudo, si se acordarán, ¿no? El fondo celeste, la M, ¿no? Si no me equivoco, color llorado, si no me equivoco. Y tenía el emblema, ¿no? Totus tuus. Soy todo tuyo, ¿no? Y lo acogió a la Virgen, ¿no? Para su pontificado, ¿no? San José. San José se le ha tratado de definir muchas veces en virtudes las que brillan en Él, la soledad, el silencio, y en especial la vida oculta, la virginidad, ¿no? La humildad, la pobreza, la consciencia, la prudencia, la fidelidad, que no puede ser quebrantada por ningún peligro, la sencillez y la fe. La confianza en Dios y la más perfecta caridad. Dentro de estas características que le definen mucho a San José, yo puedo remarcar algunos conceptos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la soledad. En el libro Los Pensamientos del Padre Tomás Morales podemos encontrar en uno de los puntos de la soledad que la soledad forja de las almas más grandes, ¿no? A las almas más grandes es la soledad quien lo forja, ¿no? Ahora, si hablamos de la virginidad, en este libro Los Pensamientos, el Padre Tomás Morales nos dice el alma totaliza su amor en Dios mediante la virginidad, ¿no? Totaliza su amor en Dios mediante la virginidad. Y si tenemos la fidelidad, podemos decir que la salvación del alma siempre está vinculada a la fidelidad, la fidelidad a su llamada, ¿no? Y vamos viendo cómo estos conceptos que el Padre Tomás Morales nos ha enseñado se aplican muy bien en San José, como a continuación vamos a describir, ¿no? Esa soledad, ¿no? Cuando a veces se entera que la Virgen María esté embarazada y humanamente se queda se queda solo, si se puede decir así, ¿no? Ese silencio, ¿no? Hay momentos que está en silencio, ¿no? La virginidad, sabemos que tanto San José como la Virgen María se mantuvieron gastos durante, bueno, toda la vida, ¿no? Y la fidelidad, ¿qué podemos decir, San José, de la fidelidad, lo que el Señor le decía, él lo hacía, ¿no? Lo que el Señor, lo que él escuchaba, él lo hacía, ¿no? Era fiel al Señor, ¿no? Por tanto, el Papa Francisco en su carta apostólica muy sabiamente escogió siete cualidades en San José. Siete cualidades que en esta carta, en esta carta, mis amigos militantes estamos exponiendo jueves a jueves. Ya nos han dado a conocer los tres primeros puntos, ¿no? San José amó a la Virgen, a la Virgen María y posteriormente al niño Jesús. En el segundo punto es San José quien en parte ternura al niño Jesús porque le dedicó todo su tiempo y todo lo que un padre puede enseñar. Y en el tercer punto vamos a encontrar la obediencia que siempre estuvo con el Señor mediante sueños, ¿no? Y si nos damos cuenta siempre hay un verbo que es un común denominador, ¿no? San José amó a la Virgen, amó. San José dio ternura al niño. Y San José obedeció al Señor, ¿no? Hay un verbo que es común esto, ¿no? Y este verbo es acoger. Quien ama, acoge. Quien da ternura está acogiendo a alguien. Y quien obedece está acogiendo. En este caso, San José acogió la palabra de Dios. Por tanto, la vida espiritual de San José no nos muestra una vía que explica, sino una vía que acoge. Acoge. Un verbo, ¿no? Nos dice el Papa, al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar, ¿no? Esa acogida que hace San José y nos enseña, no solamente escucha y se queda ahí, ¿no? Si no, pasa de la contemplación a la acción, ¿no? Algo que me hace recordar la ministra de Santa María, ¿no? Contemplativos en acción, ¿no? San José escuchó al ángel del Señor y respondió a la llamada de Dios en cuidar de Jesús y María. Escuchó al ángel y cuidó de Jesús y María. Siempre hay dos momentos, ¿no? Donde escucha, oye la palabra de Dios y actúa, ¿no? En esta imagen lo encontré y nos habla bien claro que hay cuatro conceptos en esta imagen, ¿no? Lo voy a describir, ¿no? El gesto, dice esta imagen, nos describe, ¿no? No parece que San José está dormido, está en un momento de digerir la información, seguro la del sueño, hacer un acto de fe sobrehumana y digerir lo que viene, ¿cierto? Aunque ese no era un ángel, es un ser humano y esos sueños tenían un mensaje, por tanto, tenía que, ¿no? que inventarlo, ¿no? que tenía que pensar un poco también, ¿no? Tenemos la visita del ángel, San José escuchó la palabra de Dios mediante el ángel, ¿no? Escuchó la palabra de Dios hasta en cuatro ocasiones, ¿no? Los cuatro momentos que el evangelio nos dice que el ángel se le apreció a San José, una cuando aún el niño Jesús no nacía y las otras tres cuando el niño Jesús ya estaba con María. Y es el momento donde está recibiendo ese mensaje del ángel, ¿no? el taller dice como parece como si en un parón de la exhausta jornada de crepintero José cerrase los ojos y el ángel aprovechase para manifestarse, ¿no? El cansancio, ¿por qué? Por la acción, ¿de qué? Del trabajo, ¿no? Los brazos, dice, el trabajo de crepintero requiere un gran esfuerzo físico, por eso el pintor representa a José con brazos propios de un joven. Si nos damos cuenta los dos primeros conceptos nos hablan de la escucha, de oír a Dios, ¿no? En los sueños. Los dos segundos conceptos, el taller y los brazos nos hablan de la acción, ¿no? De San José dentro de su profesión y dentro de la llamada de gracia que el Señor le llamó. Por tanto, a mi entender siempre vamos a encontrar dos acecciones con la palabra acogida. Nos referimos que esta palabra siempre está presente en la figura de San José, en un valor espiritual y en un valor humano, ¿no? El espiritual es el momento donde escucha la palabra de Dios y el humano es cuando obedece y lo concreta con actos, ¿no? Ese mensaje del Señor, ¿no? Es decir, muchos valores en los actos de San José siempre son consecuentes. Lo que escucha del Señor lo hace, como en nuestra querida milicia, por ejemplo, ¿no? Y seguro algunos recordaremos del libro también del pensamiento del Padre Tomás, ¿no? La actuación exterior también es necesaria y solo ser eficaz si viene de la interioridad, ¿no? Una vez el Padre Ángel de Madrid me decía sí, queremos hacer muchas cosas, pero ¿cuánto rezamos por hacer y que salgan bien esas cosas a nombre de Dios? Y ahí vemos dos imágenes, ¿no? Cuando José está soñando con el niño y está el ángel ahí en su brazo y después está en la acción, ¿no? Cuando están yendo a Egipto, ¿no? Vamos a abarcar ahora en el valor espiritual. San José primero acoge a los planes de Dios, a la voluntad de Dios. San José ante las palabras del ángel decide aceptar los designios de Dios, aún sabiendo que dicha decisión podría cargar en él grandes dudas y problemas con su entorno. Seguro él tenía familia, ¿no? Y todos sabían que estaba comprometido. Deja de lado todo ello, dice, y se somete a la voluntad de Dios plenamente, no resignándose, sino aceptándolo, ¿no? Convencido, porque cree. Quiero referirme al punto 3 de esta carta apostólica que trata sobre la obediencia. Lo traigo a colación porque mucho tiene que ver este valor espiritual con los sueños que tuvo San José que se describe muy bien en el punto donde ya Alexis nos ha descrito la semana antepasada. Se muestra claramente cómo San José recibe el plan de Dios y que el Señor le tenía ya preparado. Como lo vamos a encontrar en los cuatro sueños que se describen en los textos bíblicos, ¿no? Cuando el ángel le dice no temas, ¿no? No temas en acoger a María, ¿no? Y que ella esté encinta y que lo acepte, ¿no? Y en el segundo sueño levanta, te toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, ¿no? Por esa atrocidad que Herodes hizo, mandó a matar a los niños, ¿no? Y después un tercer sueño donde dice regresa, ¿no? Que ya los que quisieron matar al niño ya no están. Y el cuarto sueño es cuando el hijo de Herodes, aquel lado, seguía reinando y con bastante bastante era un tirano también, ¿no? Y San José tuvo miedo y se fue a vivir a Galilea, ¿no? Un pueblo llamado Nazaret. No sabíamos qué planes tenía San José, pero estos se verían totalmente reorientados, cambiados, reestructurados de otra manera. Él tiene la gran capacidad de reconfigurar sus planes porque sabe que se trata de acoger los planes de Dios. sabe que Dios es quien lo ha creado y lo acoge porque nos enseña a adaptarnos a los planes de Dios. Su libre cooperación con la gracia divina hizo posible que su respuesta sea total y eficaz. Total porque no dudó y eficaz porque al final acoctó a la Virgen, dio luz, la Virgen dio luz a Jesús y él lo crió, ¿no? Dios le dio la gracia especial según su particular vocación y al mismo tiempo la misión divina es excepcional que el Señor le confió. Es el Padre del Hijo de Dios. Ahora quiero ante este tema que he considerado referente al valor espiritual yo quiero mencionar una experiencia, ¿no? que tiene que ver mucho con parte de mi vida. Yo recuerdo cuando llegué a la milicia de Santa María yo leí del libro Un mapa del tesoro, ¿no? Si no me equivoco en el punto 6 nos hablaba sobre la vida adolescente ya joven, ya de un joven Tomás Morales en la universidad, ¿no? Ya era un reconocido estudiante donde llegó a ser incluso presidente de los estudiantes católicos. él estudiaba para ser abogado, llegó a ser abogado, es más, recibió premios, ¿no? Premio Víctor Manuel I. Él se fue a estudiar a hacer un doctorado a Boloña, Italia, ¿no? Y ya era un reconocido abogado y él también tenía una novia, ¿no? Amparo, ¿no? Y ya en ese momento de discernimiento allá en Boloña él recibe, recuerdo que leí en este libro, recibe una carta, ¿no? De un amigo donde le decía que iba a ser sacerdote, ¿no? Y en esa carta le decía cuál fue el motivo de que su amigo iba a ser sacerdote y le mencionó ese pasaje bíblico del joven rico, ¿no? Y en ese momento en esas palabras donde dice anda, vende todo lo que teñes y darte a los pobres y después ven y sígueme, ¿no? Y el padre Tomás Morales no lo pensó dos veces, ¿no? Lo dejó todo siguiendo su vocación que Dios le regaló y fue así que dejó un legado que a ejemplo de San José visionó en las actividades de los ejercicios espirituales en los campamentos de Santa María para jóvenes donde ha sabido lo que imparten, ¿no? Los valores humanos espirituales. y seguro el padre Tomás consciente o inconscientemente hizo lo que San José, ¿no? Escuchar la palabra de Dios y después decidir, ¿no? Tomar acciones. El Papa nos dice muchas veces muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. nuestra primera reacción es a menudo la de decepción y de respaldo. San José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y por más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad con todo lo que pueda venir y se reconcilia con su propia historia. Es quizás en este punto el que muestra en que nuestra humanidad no termina de arrastrar plenamente a la voluntad de Dios ante lo que viene aconteciendo en nuestra vida. Ante alguna desavenencia en nuestra vida asumimos una actitud de rebelión a lo designio de Dios, ¿no? Y surge en nuestro corazón y en nuestras palabras a veces, ¿no? ¿Por qué Dios me manda esto? ¿O es que Dios no me quiere? ¿Existe Dios? ¿Por qué permite esto? Sin embargo, los que vamos en el camino de Cristo debemos hacer actos de fe y esperanza en confiar en lo que nos acontece como hijos de Dios, como nos lo demostró San José, ¿no? Ahí yo muestro una imagen donde seguro San José se entera que la Virgen está embarazada y humanamente él también tiene miedo, ¿no? Y está confundido, ¿no? Pero ya veremos qué es lo que pasa posteriormente. Ya que nos tocaba este momento donde a veces no entendemos las cosas o los designios de Dios, también me gustaría detenerme en este momento ya que me gustaría compartir con ustedes una experiencia de fe, ¿no? Cuando mi padre enfermó y nos dijeron que sería un penoso proceso, todas las familias nos pusimos en manos del Señor aceptando su voluntad por doloroso que iba a resultar quizás con alguna esperanza de un milagro y que al final sí fue un milagro espiritual, ¿no? Pues la familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, los militantes, también los costados, todos mis amigos nos unimos en oración, ¿no? Esto ocurrió más o menos el año dos mil once, eso fue un accidente y quedó con un cuadro cuadripléjico, ¿no? Esto conmovió mucho a nuestra familia, nos cambió la vida a todos, humanamente no entendíamos porque pasaban los días y mi padre no despertaba, los médicos nos decían recen mucho, recen mucho, yo decía o son médicos creyentes o nos están diciendo otra cosa, ¿no? En esos días yo pedía mucho al Señor que se cure mi papá, como toda persona, ¿no? Que se cure, que se cure, mi papá no despertaba, ¿no? Pero llegó un momento en que volví a leer este pasaje bíblico de Jesús en el que seamaní donde dijo Señor, que no se me haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Y en ese mismo instante seguro yo llorando, llorando, le dije Señor, ya no cures a mi padre, sino que se haga su santísima voluntad, quebré, lloré, y solamente esperamos un milagro, un milagro. Dios sorpresa, ¿no? Ocho años con nosotros de una calidad de vida así, asá, bueno. Esto le pedía cada rato al Señor, le pedía y bueno, y como el Señor no se deja ganar ingeniería, mi padre después partió hacia el Señor, seguro reconciliado. Ejemplo de San José, dejé mis razonamientos y sentimientos a un lado y confié en el Señor y lo dejé todo en su mano. En su valor humano, es la segunda característica que vimos sobre esta palabra de acogir, la acogida de San José, en este punto es resaltante ver que San José una vez que acogió a la Virgen y al niño Jesús se hizo cargo del sustento de ambos, como lo hace un buen padre, seguro con sus limitaciones por su pobreza, pero con la gracia de Dios. El hogar de Nazaret no ha de haber pasado hambre porque Dios no abandona a sus hijos, principalmente a los que se ponen en sus manos completamente, ahí vemos como San José tiene en brazos al niño y la Virgen seguro cansada, como toda madre y él atendiendo. Poca María debe ser difícil para cualquier hombre en aquellos tiempos y también ahora el imaginar que la novia lo ha traicionado, suerte de ello viene un niño. Quizás en el momento que San José supo lo de la Virgen pensó en ello y quizás por ese dolor en un principio pensó en repudiarla, en secreto. Y aún así se ve el corazón de San José en secreto, no ventilarlo para que no haya escándalo, no haya escarnio y no caiga sobre ella la lapidación en esos tiempos. Pero luego ante el anuncio del ángel en sueños, el hombre de fe asume con completa acogida a María y a partir de ello fue un esposo solícito, protegiendo en todo momento a la esposa, cuidándole, obligando el sustento a la pareja. Yo recuerdo mucho en la película del nacimiento cuando la Virgen y ellos están cruzando el río, la Virgen se cae del burrito y él se va. Recuerdo que había una serpiente ahí, ¿no? Ahí representa seguro la tentación de la serpiente. y él va y lo recoge la Virgen y cómo la cuidan. O cuando se va y le dicen están matando niños y el Señor le dice anda ve a Egipto y él va. Y luego vemos con qué amor al momento de ir a Belén cuidó de María hasta el mismo momento del nacimiento de Jesús, ¿no? Y recordamos todos en las posadas, cuando no había posada y él se amargaba y él no encontraba ese sitio, ¿no? Y al final se encontró un pesebre y él lo hizo como una casa. El Papa nos dice en esta carta apostólica también San José acogió a María sin poner condiciones previas, confió en las palabras del ángel, la nobleza de su corazón le hace supeditar a la caridad, lo aprendido por la ley. Y hoy en este mundo donde la violencia psicológica, verbal y física sobre la mujer es patente, José se presenta como figura de varón respetuoso, delicado, que aún no teniendo toda la información se decide por la fama, dignidad y vida de María. Y en su duda de cómo hacerlo mejor, Dios nos ayudó a optar iluminando su juicio. Y encontramos unas imágenes donde San José y la Virgen están contrayendo nuxias, seguro, ¿no? Y ya que están contrayendo nuxias, yo quiero yo quiero dedicar unas palabras dedicar unas palabras que lo yo he llamado aceptación de esposos, ¿no? Así como San José aceptó a la Virgen, la acogió, yo quiero mencionar a un grupo donde yo particularmente participo, ¿no? siendo novio, me han acogido muy cariñosamente, ¿no? Actualmente yo participo en este grupo de matrimonio de Santa María. Soy invitado y observo cómo los esposos comparten sus experiencias de vida y confirman su fe y fidelidad a la iglesia. A la mayoría los conozco personalmente y sé las buenas personas que son, pero quiero mencionar especialmente a la familia Pari Carrillo, quienes dirigen el grupo con mucho entusiasmo, dedicación, muy responsables, atendiendo a veces asesorías a cada matrimonio en los temas que lo solicitan y eso a mí me consta e incluso capacitándose constantemente con los matrimonios de España. También nos consta, ¿no? Cuando nos levantamos a las dos en la mañana para unirnos a ese grupo y yo veo mucha dedicación en ellos, ¿no? Y voy a mencionar en especial a mi amigo Felipe por la pérdida de su señora madre, Celestina. Te lo conocí mucho y bueno, te recuerdo que siempre decía estoy rezando por tu papá, ¿no? De esos primeros años. Bueno, y justo en esa semana de su partida observé que Felipe igual dio inicio a este ciclo de exposiciones de esta carta apostólica y seguro también con el apoyo de su esposa Melissa, como lo hacen cotidianamente cada 15 días en nuestras reuniones sabatinas, ¿no? Qué bien que se acoge a los matrimonios en este grupo con grandes ejemplos como este. Ahora que yo estoy por dar un paso decisivo en mi vida, le pido fortaleza a San José para que ejemplo suyo sepa tener la acogida que tuvo él y yo pueda afectar a la que va a ser mi esposa completamente con sus virtudes y defectos. Mantenerme firme en el matrimonio, sé que van a haber dificultades y en algunos momentos algunas confianzas seguro me va a saltar, pero allí es donde es de volver a los ojos de San José y a imitación de él seguir, seguir y seguir. La gran enseñanza de San José es confiar en que la victoria es de Dios y dijo que el católico debe caminar en la vida con la sabiduría de la acogida de San José. si cada uno de nosotros debemos vivir con esa sabiduría y acoger que consiste en que aceptar, abrazar, ofrecer y actuar. Aceptar la voluntad de Dios y actuar las mandan a la vida. San José nos enseña a acoger la realidad tal y como viene. San José es el que florece donde Dios nos ha plantado. Él sobre todo acoge a María y acoge los planes de Dios de una manera que jamás hubiera pensado. Cuando el Papa nos dice florece es que cuando todos creemos que es desierto uno se reinventa ahora que se habla mucho de esta palabra y trata de hacer un oasis dentro de un desierto. Difícil y complicado pero con la ayuda del Señor todo es una promesa. Florecer en tu ambiente mi padre muchos de ustedes lo han conocido hace aproximadamente 23 años había perdido a su segundo hijo y una tristeza le embargaba pero quería mucho a los jóvenes siempre ha querido a los jóvenes siempre en mi casa estaba lleno de amigos y él mucho que los afectaba y seguro él veía en ellos el fiel reflejo de su hijo que seguro lo extrañaba mucho entonces un día dijo voy a crear un equipo de fútbol de adolescente y pensó en los amigos de mi hermano los del barrio al equipo lo llamó Luke Amistad Robert Gray en el nombre mi padre mi padre orgulloso de esta obra lo encomendó a la virgen de la puerta de Otusco de esa zona que siempre lo tenemos en la casa en la puerta de la casa y a ejemplo de San José mi papá seguro floreció en ese ambiente tal vez de tristeza externa pero de un interior lleno de esperanza acogida al trabajo San José es también modelo incomparable después de Jesús de la gentificación del trabajo corporal por eso la iglesia ha instituido la fiesta de San José obrero celebrada por los 1 de mayo presentándole como modelo subrime de los trabajadores espirituales el papá nos dice en su carta apostólica San José no es un hombre que se resigna pasivamente es un protagonista valiente y fuerte la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria inesperada y decepcionante de la existencia segura la venida de Jesús en medio de nosotros es un regalo del Padre para que cada uno pueda reconciliarse con la carne de su propia historia aunque no la comprenda del pueblo y ahí vemos a San José con niños Jesús y adolescentes quiero mencionar a la milicia de Santa María que para mí es una escuela de valores humanos y espirituales que ofreciendo actividades como ejercicio espiritual estampamiento caminato círculo con viviente en los retiros y otras más puedan encontrar la santificación de los pobres más pobres de todos los pobres los jóvenes así que pueden ver el potencial que tienen que pueden ser líderes especiales pueden ser el evangelio como no recordar esos días que ejercicios que engañan silencio absoluto soledad encontrarnos con el Señor los campamentos en la maturidad de Cineguilla las jornadas de Semana Santa en Murín la Casa Jorén o aquellas misiones en Chincha después del carremoto y en la parada apoyando a la parrote de San José Obrero las exigentes caminatas en Cineguilla así como las visitas que hicimos a las playas la gran visita inmaculada es así como vemos que un grupo de jóvenes acogen la llamada de Dios y sirven a otros jóvenes y con la ayuda especial de nuestros mayores espirituales los cruzados que colaboran con la obra de lo que algún día soñaron y sembraron nuestro fundador el padre Tomás Morales y nuestro cofundador Abelardo de Armas y esos frutos aquí o en España o en otro sitio han sido seguros sacerdotes laicos consagrados religiosos misioneros laicos en general matrimonios fieles ofreceros también fieles a Dios escogida a los débiles y a los extranjeros nos dice el Papa San José nos invita a acoger a los demás sin exclusiones tal como son preferencialmente por los débiles porque Dios elige lo que es débil es padre de los huérfanos y defensor de las viudas y nos ordena amar a los extranjeros deseo imaginar que Jesús tomó de las actitudes de San José el ejemplo del hijo pródigo y el padre misericordioso en estos momentos de pandemia muchos hogares se ven envueltos en el desasiego porque se quedaron sin el trabajo que proveía el sustento quizás sea el mejor momento de volver los ojos a San José y solicitar su intercesión porque quien mejor que él para conocer la falta de medios para sustentar un hogar se acuerdan de las posadas cuando no encontraba posada me imagino las penudas que tuvo que pasar en Egipto también tantos años ahí y luego cuando volvió a Nazarene en busca de posada que sin embargo por ser hombre valiente fuerte y con la confianza de su señor salió adelante quizás esto nos toca hoy más concretamente debido a que vemos personas que debido al COVID se encuentran en una debilidad física y emocional quizás sin haber perdido a un familiar por salvar una vida se han encontrado ya sin ánimos para seguir por lo tanto acogelos y apoyarlos espiritualmente para salir adelante que gran ayuda es la persona que escucha aconseja y lo mejor que acciona así también podemos decir que actualmente la inmigración de hermanos venezolanos en su mayoría ha despertado un mal sentimiento nacionalista a veces actitudes negativas por ellos o de algunos de nosotros tienen los sentimientos encontrados hacia ellos pero el señor nos dice como a San José no tengas miedo en escucharlo y acogerlo con la oración y con la acción en esta imagen me hace recordar el pasaje bíblico tuve hambre y meditas de comer tuve sed esa sea nuestra tarea diaria de cada bautizado es decir de la iglesia acogelos primeramente en nuestro corazón orando por ellos y de nuestra parte hacerlo humanamente posible ofreciéndolo por ellos seguramente saldrá de nosotros obras de misericordia con lo más necesitado y como ejemplo tenemos a nuestras parroquias congregaciones nuestros movimientos con sus respectivos sacerdotes religiosos misioneros y que incluso han perdido la vida por el prójimo y que asegura invitación de nuestro señor como dijo nadie muestra más amor que les da la vida por sus amigos bueno quiero agradecer a dios primero y a este medio de santificación que es el movimiento de santa maría por la acogida que me han dado hace 18 años y 3 meses especialmente en una vigilia inmaculada y yo por primera vez por todo lo que me sigue dando en mi vida a mi familia a mi novio aquí presente y que ejemplo de san josé y la virgen maría pueda devolver amor con tanta gracia recién todo que sea para mayor gloria de dios muchas gracias